Hola, soy Paulina Blanco y vinimos a Jun de Plaza Adila a probar los ricos platillos que nos ofrece el restaurante Primero me recomendaron pedir esta rica ensalada Aquí puedes escoger también todos los ingredientes que va a llevar Yo decidí ponerle a mi ensalada pollo con perejil, brócoli, zanahoria, jicama y también hay otros ingredientes muy diferentes Por ejemplo aquí tienen quinoa y yo decidí ponerle esta a mi ensalada por sus buenas propiedades Como siempre recuerden hay que pedir el aderezo aparte Y de beber yo pedí un jugo verde Vamos a probar esta ensalada Le ponemos aderezo Hay que cuidar la cantidad de aderezo que le ponemos Porque solo es para darle un poco de sabor Gracias ya El siguiente platillo es muy famoso a Ginyun Es una hamburguesa, pero lo especial de esta hamburguesa es que no tiene carne. Esta hamburguesa es de lentejas y el pan que yo pedí es de centeno, para probar algo diferente. Te recomiendo que pruebes esta hamburguesa, así como yo lo voy a hacer. Aparte de la torta de lenteja, tiene alfalfa, tiene tomate, tiene cebolla, aguacate y lechuga. Y la puedes pedir con diferentes acompañantes. Yo decidí pedirla con la ensalada de la casa. Muy bien, vamos a probarla. Está muy rica. Ya se la recomiendo para que vengan a probarla aquí a Jun de Plaza Dila. Y como postre, en lugar de pedir algún pastelito, flan o algo con azúcar, yo pedí algo con fruta, con fruta natural, que aquí mismo lo preparan. Este es un bowl de acai y es una fruta exótica. Si quieres probar algo diferente, ven a Jun. Esta fruta es de Brasil y tiene muy buenas propiedades. Vamos a probar mi postre también. Tiene mango, tiene avena también, tiene coco rallado. Si quieren comer rico y saludable, les recomiendo que visiten Jun en sus diferentes ubicaciones. Yo me voy a quedar aquí comiendo. Nos vemos a la próxima en Saboreando. Chau. 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 Chau.